Bueno, eso es lo del ranking. Ustedes saben que alguna gente tiene como la noción errónea de que nosotros por ser Costa Rica nos comemos fases previas de Copas del Mundo. Por ejemplo, no jugamos la fase previa a la Copa del Mundo de Rusia 2018 por ser Costa Rica y haber jugado Italia 90 el 2002, el 2006 y el 2014 por haber sido cuartos de final. Porque somos Costa Rica. O sea, el ranking de la FIFA cada vez adquiere más peso en los torneos internacionales. A ver, ni siquiera es por un tema económico, porque tampoco es que cobras más o cobras menos dependiendo del ranking FIFA. No, pero si hay rivales que te escogen de acuerdo al ranking. Sí, ahora bien, también hay... A ver, si vos querés jugar contra Brasil y querés traer a Brasil también y le pagas dos millones de dólares, es muy probable que lo tengas. Pero el ranking tiene un peso en torneos y a alguna gente le resta importancia, le resta relevancia. De hecho, tiene un peso ahora que viene en Nation League, clasificación a Copa América. O sea, todo eso influye porque todo tiene relevancia en el ranking. Y hay que recordar que los dos partidos que Costa Rica le ganó a Martinica, creo que están fuera porque no son partidos oficiales para FIFA. No ha ganado este año por eso. Entonces, los resultados son muy malos. Sí, también hay otra cosa que es importante clarificarla. El ranking es una fórmula matemática. O sea, hay varios elementos que usted los va echando como en un cajoncito y van sumándole al puntaje, que es el que determina la posición en el ranking FIFA. Por eso, Mr. Chip saca el tiempito y lo elabora, porque es una fórmula matemática, que si sacas el tiempo, va sumando elementos, elementos. La FIFA tiene un coeficiente, de hecho, ellos lo publican, donde vos puedes acceder a eso. Y los partidos que te dan mayor cantidad de puntos son los partidos de torneos o competencias oficiales. Copas del Mundo, la Copa Oro, que la Copa América, ese tipo de torneos, y después el rival también. Te determina mayor obtención de puntos en el ranking. ¿A quién le ganas? No es lo mismo ganarle hoy a Argentina un partido amistoso que ganárselo a la selección de Panamá. Eso también te determina mayor cantidad de puntos. O sea, es una fórmula. Aquello de que el ranking es un capricho, no refleja. Al final es una fórmula matemática. Sí, y además ahora tiene algo el ranking también, que antes del 2017 a veces no se comprendía mucho y no se establecía como un paralelismo muy serio con respecto a la forma futbolística de un equipo y la posición en el ranking. Era una cuestión extraña. Yo creo que varía la fórmula por ahí del 2017 aproximadamente y creo que mejora mucho la forma de elaboración del ranking. Y hoy, más allá de la estadística que nos genera el ranking, tenemos que aceptar que sí, que ciertamente es un espejo de lo futbolístico. Panamá nos alcanza y Panamá nos sobrepasa. Hoy, Panamá nos sobrepasa hoy. No quiere decir que sea inalcanzable mañana si se trabaja diferente. Pero hoy Panamá, con todo merecimiento, está por encima de Costa Rica y es la cuarta selección del área. Y ojo, por supuesto que hay que ver para arriba y tratar de igualar a Panamá, pero cuidado que atrás viene Jamaica. Cuidado que atrás viene Guatemala. Que Honduras sea descuidado, igual que nosotros, por dicha. Pero, a ver, que seamos en este momento la quinta selección de CONCACAF está también en Alitas de Cucaracha. Sí, pero todo cuenta. Por ejemplo, vienen fechas FIFA en septiembre y octubre. La selección que no las tome queda en desventaja con el ranking. Por supuesto. O sea, Costa Rica tiene, creo que son dos en septiembre y uno en octubre, si no me equivoco, ¿verdad? Es necesario jugar esas fechas. Son partidos amistosos, más allá de lo obvio. Y contra equipos que estén en FIFA. ¿Verdad? Y contra equipos FIFA. Totalmente. Sí, sí. Con equipos que estén metidos también. ¿Por qué? Por el tema de los puntos. Si no, van a pasar los años y nos vamos a quedar fuera de muchas cosas. Sí. Es más, podemos ver el ranking como está, ¿verdad? O como va a salir. Esto es una... Reitero, Mr. Chip agarra la fórmula y él la empieza a hacer a mano. La trabaja todos los meses. Claro, y por eso anticipa el ranking FIFA. Y por eso no falla, porque es una fórmula exacta. Correcto. Y lo saca. Estados Unidos va a ser 11, México va a ser 12, después del título de la Copa de Oro. Bueno, Canadá es 43 del ranking. Costa Rica llegó a estar en el puesto 31 el año pasado. Costa Rica se vino 15 puestos abajo. Ojo, porque Panamá nos alcanza hasta ahora, nos sobrepasa hasta ahora, porque Panamá no fue a la Copa del Mundo. Y aunque nosotros nos va mal en la Copa del Mundo, fuimos a la Copa del Mundo. Y ahí está el detalle. Si no, Panamá hace rato nos hubiera pasado. Y hay un partido ganado en Copa del Mundo. Sí, exactamente. Y los partidos eliminatorios que se ganan dan muchos puntos en el ranking. ¿Saben quién me sorprendió? Pero mucho. El primero es Argentina y el segundo es Francia, por cierto. Sí. Honduras. Honduras está de 75. Honduras está de 79. 79. 79. Pero es que lo de Honduras es desastroso. Se ha ido de cabeza, pero desde hace tiempo. Sí, sí, sí. Igual en la eliminatoria. Es desastroso. Sí, Honduras es terrible. Sí, es más, ya se los voy a... Lo de Honduras y El Salvador, que todavía no levanta cabeza. Guatemala parece que sí. Pero lo de Honduras y Costa Rica... Guatemala da la impresión de que va... De que quiere arrancar. Bien, buen ambiente, buen ambiente con el técnico. No está jugando mal. O sea, parece que está haciendo equipo. Y Guatemala es para tomarlo en cuenta. Sí, 75 el Salvador y Honduras es 79. Sí, es desastroso. Para Honduras es escandaloso. Estar en el... Ya dieron un paso nombrando a alguien que ya conocen, ¿verdad? Sí, que esas contrataciones... Es seguir como en el mismo círculo, ¿verdad? Que ojalá y nosotros nos logremos escapar de eso cuando salga Suárez, que en teoría sale pronto. Porque... Y a Honduras le pasa a cada rato. O sea, los mismos técnicos ahí dando vueltas. Honduras en realidad tiene 15 años en eso. Bueno, por cierto...